¡Ajuego! ¡Ajuego! Yo no pude lograr y arrancarme de mis pensamientos pero no me pude lograr y es por esto que ahora estoy sufriendo Alguien te apagará por el daño que habías hecho Después te acordarás de aquellos bonitos momentos Y sé que vas a llorar al final y que estoy tan lejos Hasta que respetirás, eso sí va a loco hecho ¡Ay, chiquitito! De tu amor ya ni me acuerdo Se han olvidado tus besos y los brazos de otro hombre Yo mismo fui descubriendo que el amor que tú me dabas ¡Qué me cuesta, Flavio! El amor y poco por ciento ¡Ay, rico! Y para tus pinches miserias, mejor te quiero sola Para ti voy a tratar No pienso volver a tus brazos En este la tentación Pero mi vida ha cambiado Mi corazón tiene dueño Y tu nombre ha votado Ahora vivo muy feliz Fueras parte del pasado No afectan tus estantes Hoy yo ya te he olvidado Pues en tu historia me queda En este lugar de lugar De tu amor ya ni me acuerdo Se han olvidado tus besos En los brazos de otro hombre Yo misma fui descubriendo Que el amor que tú me dabas ¡Qué vergüenza decirlo plagas Para el amor que a ese pendejo me daba! Era muy poco por ciento ¡Qué vergüenza decirlo plagas ¡Qué vergüenza decirlo plagas ¡Qué vergüenza!